Música En víspera del inicio de la 62 Serie Nacional de Béisbol, el próximo 29 de marzo, los peloteros del equipo de Villaclara, en la mañana de este sábado, rindieron tributo a los mártires que honran el mausoleo del Frente de las Villas del Complejo Histórico, comandante Ernesto Guevara. Presidieron el acto el miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Villaclara, Osnay Miguel Colinas Rodríguez, la vicegobernadora provincial Milaxis Sánchez Armas, la directora provincial de deportes Mariela Fonseca Llanes, la primera secretaria de la UJC Joana Torres Saco, entre otros dirigentes del partido, gobierno y demás organizaciones de masas del territorio. En el lugar, el equipo firmó el Código de Ética que los regirá durante toda la campaña y al cual están consagrados para llevarle la alegría al pueblo villaclareño. En el Parque América Latina, el conjunto fue abanderado como parte de la formación y educación deportiva de los entrenadores y del sacrificio de los atletas. Cristian Rodríguez García dio lectura al compromiso del equipo. El documento se convertirá a partir de hoy en el compromiso a seguir por todos los integrantes del equipo ante el partido, el gobierno, el Inder y el pueblo de Villaclara.